...entre Racing y Sevilla, en un partido en el que ha estado muy activo Ziggic, pero sin demasiada fortuna ante la portería rival. Esto es un penalti clarísimo, del central del Sevilla que saca con la mal balón, vamos a verlo aquí. A qué rápida está. No, no, igual es la rodilla, parece el penalti igual a la rodilla. Extiende pie y brazo, yo creo que le da más abajo. Sí, sí, tienen que estar contentos, Marcos, los del Sevilla, porque hoy el Racing ha sido superior, ha sido el que en más ocasiones ha creado, sobre todo con Ziggis y con Munitis. Y que es un puntito, y sigue nadie arriba. Y además que no ha jugado bien, no ha jugado bien, el Sevilla no ha jugado bien, quizás puede ser que sea el peor partido del Sevilla esta temporada. Y tal y como vamos a ver, casi todas las oportunidades, casi todas, son del Racing, salvo un par de ellas como esa de Poulsen o alguna que veremos de Canute. Hemos visto otra vez la sociedad, fantástica, hoy ha habido otras dos o tres jugadas, ha habido luego otra, una prolongación de Ziggis, está Munitis detrás. Un Racing que lleva siete partidos a perder, o sea que no sé si seguirá Miguel Ángel Portugal todavía cuestionado, me parecería una barbaridad, vamos. Vemos ya imágenes de la segunda mitad, donde siguió dominando el Racing, oportunidad de Munitis. Yo creo que lo bueno de este Sevilla es que, como decía Manon, que igual hoy no ha hecho un partido tan bueno como otras veces, está ahí. Y es difícil de hacerle gol, y se juntan, y trabajan. Esta ha sido la única más o menos clara, la que tiene a Ikan Ute que le pega mal. Ha intentado darle de puntera, que es un buen recurso, pero la da mal. La de palo le ha pegado. Claro, es que los equipos grandes... Se tiene que hacer así, compartir estos también. Cuando juegas bien, cuando te sale todo, lo normal es ganar. Cuando no juegas bien, cuando te toca sufrir, cuando al contrario te aprieta, cuando es superior a ti, no perder. Esta fue la última del partido, la que tuvo Oscar Serrano. Lo dejamos ahí porque manda la primera vivienda.